Hola mis amores, hoy les voy a dejar aquí este videito, les voy a hacer un portabelas con cucharas de la tienda del dólar y las compre en color silver, plateadas, pero ustedes pueden comprar de cualquier color y las pueden pintar con spray del color que ustedes quieran así que los voy a dejar aquí con este videito, espero que lo disfruten, les gusten y si les gustó me regalen un like los quiero mucho, chao y ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.